Para simplificar nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número al mismo tiempo? A ver, ¿entre 2 se pueden? Sí, porque los dos terminan en cifra par. Como los dos se pueden, entonces sí. 84 entre 2, 42. 78 entre 2, 39. Arriba todavía se puede entre 2, pero abajo ya no, entonces ya no. Pero entre 3 sí se pueden los dos, entonces sí. Arriba entre 3 es 14 y abajo entre 3, acá queda 13. 14 y 13 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, por eso ahí termina.